Luego, que van entre ellos dos, que después se juntaría el repique, ¿no? Pero eso sería, viene a ser como una yunta que no se puede separar, ¿está? Tienen que seguir, seguir, el piano tiene sus figuras, pero el chico sigue ahí, sigue al pie del piano que viene mandando. Entonces, es una guía mutua, como quien dice, pero el chico nunca para. El chico siempre va siguiendo, el piano corta, hace un rezongo en el piano y sigue, pero el chico no puede, lo único que puede hacer el chico es matizar, que puede bajar el volumen o subir el volumen, o apurar, o traer para atrás el ritmo, la velocidad. Pero nunca parar, nunca dejar de tocar, porque si no se pierde todo el yeito del grupo, ¿no? De los tres, sería eso. Sí. Y esa velocidad, que es única, que son, hay tres barres tradicionales, que son Ancina, Cuaraín, Cordón. Pero de ahí, se fueron separando los ritmos, a mi entender, ¿no? Como yo siempre, de chiquito los vi, Cuaraín es más cadencioso, Ancina tiene su fuerza, y Cordón, que es un poquito más, tiene un poquito más de velocidad. Están esos tres, esos tres ritmos, que de ahí parten todos, empiezan a partir, ¿está? La velocidad de uno, la cadencia del otro, lo mismo de Ancina, que tiene, cuando se junta la batería, la cuerda, digo yo y batería, la cuerda, se empieza a juntar y suena, y suena, y suena, que es una cosa impresionante. Y en todas, tanto Cuaraín como Cordón, cuando se juntan y empiezan a tocar, es impresionante. La tradicional para mí es esta. Que después se fue, se fue mezclando, va mezclando, se fue metiendo la clave cubana, después una clave que siempre yo voy a hacer a Perico, Perico Gularte, que no sé si la sigue haciendo, pero una clave que le voy a mostrar. Pero que tiene que ir a ritmo, ¿sí? No es difícil, no es fácil, pero siempre tiene que estar en el ritmo, metido en el tambor, ahí en el trío de los tambores, esa clave que para mí, para aprenderla fue difícil, para interpretarla después yo fue muy difícil, y bueno, está. Después con el tiempo, pasó el tiempito para mí, y la aprendí. Y bueno, con el repique, el repique para mí es un, que va divagando, va soñando él cosas, y va, le va saliendo, le van saliendo cosas, y el chico va ahí, el chico va también en eso, y le da pie a hacer cosas. De repente, el repique en un acompañamiento, de tres o de cuatro, tiene más, se suelta más todavía para mandar y para sacar, y el chico, de repente, cambia el chico, lo hace repicado, complementa con un chico repicado, ¿está? Como lo que hace, yo lo estoy hablando en mi barrio, ya estoy hablando del otro barrio de Cuareín, que es un chico repicado siempre. ¿Está? Y sin embargo, acá, si ese chico repicado para tocarlo con alcina, no te quedarías en brazos, porque no, no te da por la velocidad que tocas. ¿Está? Entonces, este, pero baja, bajaría la velocidad para acompañar al repique en un chico repicado, y se complementarían ahí los tres, tanto repique, chico y piano, que ya jugaría más con el piano y el repique, ¿está? Pero el chico siempre tendría que estar marcando ahí, repicado, pero marcando al chico. Mirá, lo que yo he notado desde que siempre yo empecé a tocar, es la mano, la mano, ¿está? Que la exentuación es en la mano, y el apoyo. Yo, de repente, hay gente que se apoya más en el palo y se olvida de la mano, ¿está? Y entonces se nota, la frase en vez de notarse de acá, se nota de acá. Si se nota esto. Suena más el palo que la mano. Entonces, es al revés, ¿está? Es lo que se está notando ahora. En realidad, lo que se nota en estos tiempos, se está notando eso. Más el palo que la mano. Que en realidad, la gente que está haciendo eso, digo que no está mal, pero se tiene que acostumbrar a tocar con la mano, ¿está? Sacarle el toque con la mano. Es eso. En lo que a mí respecta, son tres tipos de características, ¿no? Entonces, un piano base, un piano semi-replicado, y uno más repicado. En lo que ya tengo, visto y oído. Un poco el tema del tiempo viene un poco en el ritmo del propio barrio. Bien, digo, o sea, no me comparo con el ritmo de lo que puede ser sur o cordón, u otro barrio que hay hoy en día tocando. No, no hay un tema de tiempo. Es como vos te sientas, como se viene cuadrando de hace muchos años, ¿no? De muchísimos años a la fecha. Y dentro de los que estén los tocadores que tienen que estar también, ¿no? Para poder mantener el tiempo tradicional. Tuvo como una conversación entre los tres tambores. Y hay, bueno, diferentes repiques de piano. Y cada uno entra según el momento que te lo mande el repique o el propio piano, por ejemplo. Una conversación que tenemos ahora vos y yo. Bueno, me haces la pregunta y yo te contesto. Y me haces otra pregunta y te contesto otra cosa, ¿verdad? Entonces, este es... Lo que te puedo hacer es pasar ciertos repiques de piano. Que después un poco con el repiquito vas a dar cuenta de cierta forma como toca repique. Y creo que ahí vas a poder anexar qué tipo de repiques de piano puedes poner, ¿no? Entonces, si querés, voy a los hechos. Pásame, te lo repique de piano que tengo yo. Claro. Y puede haber otros, pero eso también es un tema de sentimiento. Y cuando ya venís tocando, de repente haces una repique de piano que nunca lo hiciste en tu vida. O lo cortás el repique o mezclás uno con el otro. O haces golpes muy diferentes que nunca hiciste y que posiblemente nunca lo vuelvas a repetir. Pero eso te pasa solamente cuando estás en esa... Tiene un nombre y no me sale la palabra. Que es cuando en otra dimensión, por así decirle, ¿no? En el toque, ¿no? O sea, estás vos físicamente, pero tu cuerpo, tu cabeza va más elevada. Y, bueno, en todos los sentidos, ¿no? Te sale una vez y después, posiblemente, no te sacó, posiblemente sí. Parte un poco de la base de que todo esto es música que vos tenés dentro tuyo. Un poco de ahí. Otro poco de lo que vos has visto en mi caso, ¿no? De mi niñez. Justo en el lugar que me tocó lanzar. Doy gracias a la vida de eso. Entonces he visto muchas técnicas. Y, bueno, obviamente es un espejo, un reflejo, ¿no? Donde vos te mirás, donde vos ves y aprendés. Después ya sos vos. Es tu sentimiento, digo, ¿no? Como dijo Mariano hoy, digo, es todo más trabajar lo que es mano que palos. En ciertos puntos, en el caso del piano, si vos querés subir una cuerda, tenés que meter palos, ¿no? Porque empiezas a apurarlo o a subirlo porque se te cayó la cuerda, ¿no? Hay sonidos que los cuales vos haces o abierto o cerrado. Obviamente el tambor o cualquier cuerpo que vos le puedas sacar sonido tiene golpes cerrados y abiertos. Y vos podés generar con tu mano abiertos y cerrados. Trabajo mucho yo el abierto y obviamente el cerrado. Apagar. Abierto, ¿no? Y la intención es la que se va dando en el momento y depende del volumen que vos vengas trabajando. Bien, nunca debes irte ni al carajo ni quedarte allá abajo. Siempre estar en la línea. Que a veces no es fácil, simplemente lo que tenés que tener abierto son los oídos y, bueno, que la máquina de arriba esté pronta como para poder analizarlos y ensamblarte con los demás, ¿no? Y el palo, bueno, es como que lo tengo pegado al brazo. No trabajo tanta energía como al principio lo hacía. Como todo, ¿no? Siempre tendemos al principio, cuando vos comenzás, es mano y pali y dale y va, tring, hasta que empezás a aturdir a lo demás y te empiezan a mirar o te estás dando cuenta que no escuchás un carajo o cruzaste la cuerda, entonces empezás a bajar y empezás a pulirte y empezás a hacer otras cosas, ¿no? Depende de dónde toque realmente, digo, ¿no? A mí me gusta mucho tocar en el medio. Por un tema de energía mía, me siento cómodo teniendo sonido adelante, a los costados y atrás. Y también, bueno, obviamente el volumen tiene que ser un volumen que sea contenedor firme, digo, ¿no? Para que salga hacia afuera y no deje caer a los otros, ¿no? Como que siempre va saliendo, tirando para atrás, para los costados, ¿no? Hacia adelante. No un volumen muy alto, pero sí un volumen firme y claro y básico. Depende de dónde me toque y el tipo de tambor que toque, digamos. Un poco olvidemos que hay tambores que suenan más altos, otros más bajos. Según el templado del tambor, va a ser según el toque y los volúmenes, ¿no? Esto es un tema que se tiene que dar entre todos. Yo en la encina considero que es un ritmo, si bien es básico, siempre se acostumbra a que el piano vaya repicando. Digo, no continuamente, porque si no sería muy ensorosedor y se va un poco al carajo de lo que es el ritmo original, digo, ¿no? Me considero una persona bastante repicadora, dentro de la musicalidad del grupo, digo, ¿no? Tampoco estoy repicando constantemente. No olvidemos que también esto es un diálogo entre tambores, entre personas que estamos tocando. Y para que no se vaya el ritmo tampoco al carajo, o sea, lo que es el ritmo original, pero así decirlo, digo, ¿no? Porque original es algo hasta que desaparece alguna de las piezas. Después ya no es original, digo, ¿no? Eh, mirá, hace muchos años que todos los tocadores no estamos juntos, pero de piano, digo, ¿no? Pero ahora casi todos repican, casi todo, digo, ¿no? Te das una memoria que la última vez que toqué con piano, por ejemplo, como puede ser un Edison Oviedo, que es un repicador, y es chico también, que hace un piano lindo también. Muy poco lo repica, por ejemplo. Digo, ya no hay muchos tocadores de piano en la encina. O sea, tocadores me refiero a personas que tengan más de 45 años. Buenas tocadores, yo les llamo así, digo, ¿no? Si bien no me considero un mal tocador, y no considero un mal tocador a la otra gente que tenga mi edad, o que vengan atrás, no encuentro musicalidad a lo que por lo menos yo vi. Y todos lo repicamos. Por un tema de, no sé si, no es de moda, es un tema de lo que vieron, creo. O sea, se hace así, y tal, así tengo que tocar. Pero realmente, hay bien otras cosas que se han perdido, como se ha perdido, por ejemplo, Piano Bongo. Relaciones del piano y el chico con el perro y el hombre. Siempre van juntos. Son, para mí, son, bueno, como, si bien los tres son hermanos, pero es como el menor y el mayor, por así decirle. El pobre chico siempre tiene que ir ahí. Va, va, va. Entendiéndonos ahí, bueno, el piano tiene, por suerte, por suerte. Tiene que hacerlo, o sea, puede parar, repicarlo, descansar, subir o bajar. Pero van juntos, digo, vos podés hacer, por ejemplo, bueno, esto sería para el repique, digo, no se lo voy a dejar a Pedro. Esa pregunta, pero igual lo voy a decir, digo, vos podés hacer, por ejemplo, con el piano y el chico podés hacer candombio. Repique y piano podés hacer candombio. Chico y repique ya se complica, digo, ¿no? Pero bueno, vuelvo de nuevo a lo que decía sobre el piano y el chico. Son como hermanos, digo, van juntos así de la muñeca de la mano. Lo que tiene de bueno es, este, si bien vuelvo a repetir la palabra hermanos, tiene la buena virtud de poder conversar, más fluido. O sea, una conversación más, este, entre cortes. Yo te repico, tú me repicaste, tú me llamaste, yo te contesto. Tú posee madera, yo toco y bailo, ponele. Hay un diálogo más amplio. El pobre chico es el que siempre va ahí. Para acá está entre los mayores diciendo, muy bien, van gozados. Si bien, un poco, como decía hoy Mariano, que era, este, que lo que puede hacer es acentuar cuando repica el piano, ponele, o bajar, o acentuar conjuntamente su mano con el repique de piano en ciertos puntos. Pero el pobre chico va a tener que ir siempre ahí, ¿no? Es la métrica, ¿no? Yo comparo un poco los tres tambores, como si fuera una máquina, o sea, un tren, la vía y el fuego, ¿no? El piano sería el tren, el chico es la vía, y el fuego se repique, ¿no? Y van los tres juntos, digamos, ¿no? Es ahí. Tienen que ir los tres compaginados, justito ahí, ¿no? ¿No? Buenas tardes, que es un placer, un honor, que me hayan invitado a poder tratar de ser explícito al contenido de este ritmo candombe, y cuál es la misión, por ejemplo, del repique, que en esta oportunidad es mi alma, es mi consuelo, es mi amigo. Es algo que me hace sentir mucho respeto por el tambor, porque está confeccionado de dos seres vivos, como es el animal, y como es el árbol. A veces encontramos que mucha gente toca el tambor simplemente porque le gusta pronunciar el contenido real en lo cual se lleva en el introito del espíritu del ser humano que lo está ejecutando, porque sobre sus hombros, como va a suceder en el futuro con muchos tamborileros, tienen aquellos maestros que ya no están, que enseñaron, dejaron de existir, pero conviven con nosotros espiritualmente. Y cada vez que tocamos el tambor en una llamada, estas llamadas de carnaval, que a simple vista parecen llamadas turísticas o simplemente como un comercio, para los miles de tamborileros que participan no es eso, es un honor defender los colores que están vistiendo o del barrio que están representando. Y entonces volvamos a que cuando arranca la llamada, que está todo formado en condiciones de comenzar a desfilar, sobre un costado aparecen, para aquel que lo entiende, aquellos que te enseñaron que están supervisando de brazos cruzados o simplemente mirando serio si está bien lo que estás haciendo. Es una comunión total entre todos los tamborileros que saben lo que están haciendo, porque no está la abuela que estaba el año pasado, porque hay un niño más en la familia que está mirando lo que hace su padre o su abuelo, o es el primer año que va a participar la hija de ese tamborilero y ese sentido común que nos hace ver que una llamada realmente no es el contenido de lo turístico, va mucho más allá. Se está convirtiendo, hoy en día se está compitiendo o creen que se está convirtiendo por algo metálico, no es así. Se está compitiendo o demostrando que lleva en alto lo que le enseñaron, sea mal o bien, guste o no, y por sobre todas las cosas ejecutar uno de los tres ritmos. La madre de todos los ritmos de este país es Cuarein, Ancina y Cordón, que lo representan mediante velocidad. Quien toca más lento que Cuarein no toca nada, quien toca más rápido que Cordón no toca nada. Y el término medio es Ancina, por eso se han distinguido siempre, 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 y ha emergido muchos maestros que se trasladaron a distintos barrios y llevaron lo de Ancina o llevaron lo de Cuarein o llevaron lo de Cordón a distintos barrios. Se da el caso, por ejemplo, que Cordón, que está en el barrio La Espada por el Prado, se oye el sonido de Cordón. El sonido de Ancina se oye por el buceo y el sonido de Cuarein se oye en Colonia, donde pusieron la semillita la gente de Cuarein enseñando en el departamento de Colonia y desde allá tenemos representativos muy buenos. Pero la verdad que hoy en día el Uruguay se ha convertido en algo, honestamente lo digo, muy representativo en el tambor, se reconoce en el tambor. Uruguay se reconoce en el tambor, no es como antes que se miraba a esos lados a aquellas personas de color distinto de piel que ejecutaban un instrumento que no se sabía lo que era, pero en un ritmo que simplemente les ayudaba a sobrellevar ciertas cosas. Hoy en día científicamente hablando tocar el tambor es bueno hasta para el reuma porque ejercitas los miembros inferiores y superiores al compás del tambor y no te das cuenta que lo vas ejercitando como te dijo el médico. Y el replique de encina es el replique que se puede oír en el cordón no en cuaren. Con esto digo que hay hay cierta comunión entre cordón y encina porque es un poquito más rápido nada más y encina antiguamente sonaba. hoy ha variado bastante porque hoy es la madera que es un complemento más de este ritmo se ejecuta de distintas formas pero hay una cosa que no se debe hacer una opinión muy personal de que esto no se debe hacer porque pertenece a la cultura de nuestros hermanos cubanos la nuestra antiguamente era hoy en día hoy en día hoy en día se hace así porque participa el público que es una forma de participar el público cuando bate las palmas quizás porque en ese momento no pueden largarse a la calle y dejar a su familia madres niños participan y esto para mí es siento orgullo de lo que voy a decir que esto tiene una vida de cuarenta y pico de años porque cuando salía la gente de encina a la cual yo había participado la llamada a las pocas horas venía a Cuarén a devolver la visita entonces yo tomaba a mi hija de la mano y nos íbamos a alcanzarlos hasta que estaban descansando en básquet para entrar fuerte en encina a Cuarén entonces como por supuesto no tocar nunca yo con Cuarén pero sí participando con mi hija y lo único que me quedaba hacer era las manos y después eso se se formó como una bola de nieve con el tiempo que es lo que hace actualmente la gente bueno se trata de una llamada compuesta por distintos tamborileros sube un piano le contesta otro piano porque nunca se quedan callados los pianos cuando hay más de cuatro pianos en forma simultánea se van alternando en la forma de repicar pero el repique dice que está vivo entonces el repique cuando termina de repicar un piano y eso hace que la gente que va bailando se contorsione adelante si nos pasamos de la velocidad el límite dijimos que era cordón y el otro límite Cuarén si nos pasamos de la velocidad de cordón matamos a todos a todos los bailarines que van bailando por la velocidad que se emplea hay comparsas que emplean velocidad porque quizás alguien gritó fuerza y al decir fuerza un chico que venía hizo y los otros chicos fueron arrastrados por ese porque confundió y arrastraron a toda la comparsa y creen mientras que allá adelante estaba gente que no puede bailar ni Chaplin puede bailar Chaplin que caminaba ligerito no puede bailar tan ligero y a la esquina está una coronaya esperando para el primer bailarín que queda desmesuradamente fundido bueno yo creo que el tamborilero cuando toca se integra totalmente a la comparsa tiene los puestos los cinco sentidos puestos a la comparsa la técnica la cambiaríamos por la palabra introducción en el momento preciso de un repique y a la postre termina de repicar y enseguida ataca la madera mientras que el repique posterior o anterior o al de costado sube porque se trata de guapiar la palabra guapiar y ahí se forma un diálogo entre repiques y repiques sea por ejemplo Ancina Ruben Raja Tito Gradín Negrito Arata Carlitos Jiménez Alfredo Ferreira éramos esos los que jugábamos generalmente pero también estaba Walter Ulloste ya dándonos entrada a nosotros que lo veníamos empujando porque nos tocaba a esta generación yo hago fuerza para que no me expulsen pero con el tiempo hay que se ver y dar el paso a los que vienen pero sin cambiar lo que dejamos nosotros sería el repique no se hace eso jamás debe ir un rulo jamás debe ir no tiene absolutamente pero nada que ver un rulo con la llamada y los pianos que son distintos pianos si un profesor enseña su piano está enseñando a toda una cuerda ese piano entonces jamás puede haber un diálogo fluido entre un piano que suena igual con otro piano que suena igual tiene que buscar la forma ¿verdad? y hay ejemplos tenemos el piano Pocho Jiménez Cacho Jiménez Hugo Quiroz Los Puyol comunes que nos han dejado ellos a nosotros hoy está el piano de Gustavo está el piano de Miguelito García está el piano de Héctor Manuel está hasta el piano no recuerdo cómo se llama este un botijita hijo de Mabel ¿cómo se llama? ¿cómo? Pelé Pelé ¿le dicen Pelé? esos son pianos característicos que son los que tienen que seguir evolucionando se tiene que seguir tocando tenemos distintos pianos en el Uruguay para poder ejercitar el chico es el único que no cambia pero a través de las generaciones cambió el chico había un chico que era ok después viene el otro y hoy se quiere imponer otro chico que yo con una opinión muy personal considero que es para aplicarlo en algunos espectáculos musicales ¿verdad? que es el repicado que le dicen es un chico repicado pero para ejecutarlo con una orquesta pero usted en la calle tiene que hacer el otro o se debería de hacer el otro el segundo y es una métrica que se va que tú vas caminando con ella se puede equivocar un piano se puede equivocar un repique porque enseguida ataca la madera para entrar o sea para arrepentar lo que se equivocó pero si un chico se cruza se paralizan las golondrinas es exactamente igual el chico para mi el chico es muy básico tampoco se debe y esto lo digo como mensaje para todo porque he observado que también una llamada entonces enseguida el chico y el piano por supuesto pero enseguida viene un repique cuando tenemos un fraseo de unos segundos para seguir la madera y mirarnos estamos bien estamos dispuestos nadie arranca el coche hace hay una fracción de segundo que lo mantenemos moderando para no fundirlo y en la llamada exactamente igual yo a veces miro los chiquilines algunos chiquilines que arrancamos y en cuanto sube el chico para arrancar la llamada comienza a repicar lo miro sorprendido como diciéndole no pero cada ternero donde corresponde ¿verdad? yo me mantengo en la mía y bueno estoy dispuesto a contestar a otra pregunta que usted crea conveniente menos de mi vida particular hay gente que no sabe tocar muy bien el tambor pero pero también lo tiene que sentir es elemental si vos tocas tocas estupendo pero no lo sentís lamento mucho que sepas tocar y que lo sientas yo he visto que ganaron la llamada gente que la primera y segunda cuerda eran tamborileros tercera cuarta y quinta me pareció que eran con todo respeto me merece y la caché y las pepinas porque iban no son partícipes de la llamada realmente son los que no lo sienten que vienen porque como dice en Sorginho muy underground que da clase no y no Gracias por ver el video.